Aquí tenemos un pase para el Estado Mérida. Atención Mérida, allá está la rehabilitación, mejoramiento de la Plaza Bolívar en La Azulita, municipio Andrés Bello. Allá está el alcalde Ramón Rodríguez, para que ustedes vean que sí se puede Venezuela, con amor, con trabajo, con dedicación, sí se puede. Adelante Mérida. Con esta neblina que abraza las montañas azules de nuestro municipio Andrés Bello, le saludamos camarada presidente desde acá, desde la capital, desde La Azulita, de nuestro Estado Bolivariano de Mérida. Desde este espacio, presidente, estamos en Venezuela Bella, desarrollando todos los trabajos y las tareas que usted nos ha colocado, que usted nos ha designado a través del equipo que lleva Venezuela Bella a nivel nacional y a nivel estadounidense. Hemos rehabilitado el 100% de nuestra Plaza Bolívar, un logro que hemos desarrollado con la comunidad, con el punto y radio, con los vecinos y además con el esfuerzo de chamba juvenil de toda la gente que se ha incorporado. También, presidente, en esta tarea que estamos desarrollando, estamos colocando en este momento los 500, las 500 toneladas de asfalto, tal cual en el cronograma que nos ha exigido el Consejo Federal de Gobierno, así como la jardinería y el paisajismo que ustedes en las imágenes los pueden ver. Aquí estamos, presidente, también desarrollando la reparación, restauración de 87 casas a través de barrio nuevo, barrio tricolor, con una proyección a 500 viviendas en la capital del municipio Andrés Bello, así como también murales, presidente, que tienen que ver con la historia de nuestro municipio. Es un trabajo, es un municipio que produce, es un municipio que trabaja todos los días. A mi espalda también está la Iglesia Inmaculada Concepción. Tiene 47 metros de alto y además de eso, presidente, estamos desarrollando. Duró 12 años para construirse, en 1954-1966. Tuvo el 80% de lo que está allí, lo construyó este pueblo trabajador. Todo el trabajo también se está haciendo a nivel externo y a nivel interno en la restauración de esta iglesia, que es patrimonio arquitectónico para nuestro municipio. La incorporación, presidente, de más de 150 muchachos de Chamba Juvenil, Movimiento Somos Venezuela, Frente Francisco de Miranda, el reimpulso además con esto de nuestra aldea universitaria, que va a dar carreras que tienen que ver con la veterinaria, que tienen que ver con el agroturismo, que tienen que ver ya la universidad del turismo se instaló acá en la Azulita y hemos comenzado también con unos diplomados. Pero además de esas otras carreras como enfermería, que tienen que ver con el desarrollo de cada uno de nuestro pueblo. Además de la campaña de vacunación que esté ordenado que se extienda para los habitantes de nuestro territorio nacional y de estos municipios. Eventos culturales, eventos deportivos desarrollados que estamos haciendo y nos estamos preparando para la Vuelta Internacional en Bicicleta de Montaña, presidente. Nuestro agradecimiento a usted, a todo su equipo, al protector del Estado de Mérida, Jason Guzmán, a Barrio No Barrio Tricolor, al Ministerio de Turismo, a tanta gente. Ya nos estamos preparando para el mes de agosto y con el trabajo que estamos haciendo de Venezuela Bella, bueno, queremos seguir adelante. Que Dios lo cuide, presidente. Está haciendo usted un enorme trabajo porque no solamente es la infraestructura, no solamente son los espacios físicos, también es la cotidianidad de nuestro pueblo, es la cultura, es la producción, es el deporte, es la recreación. Muchísimas gracias, presidente. A cada uno de ustedes, a nuestro general de la 22 Brigada, a el general Méndez López, jefe de la SODI, que también ha estado muy pendiente de todo el trabajo. Muchísimas gracias, presidente. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva Mérida también! ¡Saludos! Ramón Rodríguez, alcalde del municipio de Andrés Bello, excelente. ¡Excelente! ¡Excelente! El trabajo, bueno, que no moja pero empapa. Poner bella una plaza, una calle, la avenida, el parque. Luego nos vemos rodeados de la belleza y de la funcionalidad de la ciudad, el pueblo para el vivir viviendo.